La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Fue la cabeza, la cintura sola, da media vuelta Al santo duro, no me canse ahora Se va a levantar tu pena, con lo caliente del suelo Se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar? Se va a dejar descontrola tu cadera Se va a dejar que te quede, no me canse ahora Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Se va a dejar descontrola tu cadera